Música Hoy hemos venido a cocinar hasta Ávila, estamos en Hoyos del Espino, en el restaurante El Milano Real y estamos con su cocinero, con Javier Balbontín. Muy buenas, ¿qué nos vas a preparar? ¿Qué tal Fernando? Buenas, pues mira, vamos a preparar un plato ahora de temporada, un plato de caza, que va a consistir con un ciervo, que le vamos a poner un plan de boletus, un plan de boletus, perdón. Aquí tenemos los boletus ahora de temporada. Estos son chiquitines, ¿no? Estos son pequeñitos, esto es solo un aperitivo, ¿vale? Madre mía. Que la verdad es que es una zona muy buena en cuanto a temperatura y en cuanto a humedad y, hombre, lo tenemos que aprovechar en algún plato. Además, porque están exquisitos, ¿no? Están magníficos. Entonces, lo que vamos a hacer es un pan blanco, cuyo ingrediente principal va a ser el boletus, ¿vale? Y le vamos a poner una carne de caza, que va a ser el ciervo. Muy bien. ¿Vale? Aquí tenemos los ingredientes. Vamos a empezar con una cebollita, que la cortaremos en juliana y la vamos a puchar junto a unos dientes de ajo. Seguidamente, vamos a ponerle un poco de papada, si adobada un poquito mejor, porque le da un toque más rústico. Y, seguidamente, le vamos a añadir los boletus. Vamos a saltearlo todo, vamos a pocharlo tranquilamente para que suelte todos los jugos y todos los aromas. Y le vamos a añadir unas hierbas del campo. Son hierbas aromáticas, como es el tomillo, orégano, romero y un poco de pimienta negra en grano. Seguidamente, le pondremos un poquito de sal y luego, cuando esté todo bien pochado, le vamos a añadir el pan. Es un pan rústico, un pan que hacemos en la zona, con masa madre. Y cuando esté todo bien pochadito, le vamos a añadir la nata. Dejamos que cueza todo, que reduzca unos 15 minutitos la nata y después lo trituramos todo. Una vez que esté todo bien triturado, lo añadiremos a un molde y lo terminaremos en el horno. Muy bien. Pues cuando quiera, nos ponemos manos a la obra. ¿Empezamos? Vale. Pues mira, para avanzar un poquito, hemos puesto ya la cebolla y el ajo aquí, por el tema del tiempo. Y ahora entonces lo que vamos a añadirle es la panceta, que la vamos a trocear. Para que nos resulte lo más cómodo a la hora de triturar. Ya tenemos la cebollita, el ajo, el aceite y dejamos que cueza todo, un poquito para que suelte el jugo de la panceta. Poco a poco, ¿no? Que vaya saliendo la sustancia. La sustancia. ¿Vale? Lo dejamos 5 minutitos y seguidamente le vamos a añadir los boletus que hemos presentado con anterioridad, laminados. Y rehogamos todo. Cuando hayan pasado los 5 minutitos, para que suelte igualmente todos los jugos, le vamos añadiendo una pizca de las hierbas para darle el aroma de campo. El orégano, un poquito de romero, el tomillo y la pimienta negra en grano. Ya, Fernando, si te acercas un poquito puedes apreciar los aromas que van saliendo. Sí, sí. El boletus. ¡Qué maravilla! Pues esto lo dejamos cocer 2 o 3 minutitos más, ¿vale? Y a continuación le añadiríamos el pan rústico que hemos cortado en dados para que sea más cómodo a la hora de manejarlo todo, ¿vale? Ajá. ¿Pan rústico del día, del día anterior? ¿Se puede trabajar con...? Puede ser del día anterior sin ningún problema, ¿vale? Porque eso lo que facilita es que la miga esté más compacta y se pueda cortar mejor, ¿vale? Sí. Cuando tengamos todo ya rehogado, que haya absorbido el pan, el aceite de la panceta y el aroma del boletus y de la hierba, le añadimos la nata. Nuestra nata. El pan va a absorber toda la nata y se nos va a quedar pues una pasta bastante densa debido al pan, ¿no? Lo mismo, dejamos reducir un poquito lo que es la nata y seguidamente lo trituraremos. Ajá. ¿Vale? ¿Pero podemos hacer en casa o con la Thermomiel que no tengo, con una batidora o...? Con la Thermomiel lo ideal, porque bueno, ya sabemos que es mucho más potente y va a triturar mucho mejor, pero si se deja bien empapado lo que es el pan, luego también puede resultar mucho más cómodo hacerlo con lo que es el brazo de la turni, ¿vale? O el brazo de mano. Bueno, pues ya tenemos el tiempo de reposo pasado, aquí tenemos ya la preparación con todos los jugos y ahora vamos a introducirlo en la Thermomix y lo trituraremos. Consistente queda, ¿no? Queda consistente, sí, es como un pudin, pero lo hemos hecho con boletus. Lo que se me ha olvidado comentar antes es que lleva huevo, ¿vale? El huevo lo que va a conseguir es que cuaje la preparación en el horno. Ahora lo vamos a introducir al horno, al baño María, durante una hora a 180 grados y pasado ese tiempo veremos el resultado. Esto ahora trituramos, ¿no? Trituramos. Cinco minutitos vemos el resultado. Y ahora vamos echando el huevo, ¿no? Ahora simplemente le ponemos cuatro huevos para las cantidades que hemos dicho con la finalidad de que el pastel cuaje. Aquí va trabajando lo buenamente después de la máquina. Aquí la máquina, buenamente. Y si no tenemos la máquina habrá que hacer uso de un buen brazo, ¿eh? Con el brazo, la trituradora. Entonces lo que hacemos es ayudarle un poquito con la cuchara para que el huevo se vaya mezclando también bien. A medida que le vamos incorporando el huevo ya vemos que la masa queda más ligerita. Más ligerita, sí. ¿Vale? Como una papilla. Y ahora simplemente lo vamos a introducir en un molde que hemos forrado con un poquito de film de cocina para que luego sea más fácil desmoldarlo y lo vertemos. Y lo que es increíble es el aroma ya, ¿eh? El aroma tiene un aroma a boletus, a hierbas del campo, a la panceta. Es todo un conjunto que la verdad es que luego el resultado merece la pena. Igualamos toda la preparación y simplemente al horno, recuerdo al baño María para que se distribuya mejor el calor, ¿vale? Y listo, cerramos, ponemos a 180, una horita y en unos momentos vemos el resultado. Muy bien. ¿Cómo parece? Bueno, Fernando, pues mira, aquí tienes el resultado del pan. Aquí ha quedado un pan compacto a la vez que jugoso. Ahora simplemente hay que dejarlo enfriar, ¿vale? Unas tres o cuatro horitas en la cámara y lo que hacemos ahora, vamos a cortar una ración. Muy bien. ¿Vale? Con el cuchillo se corta frío muy fácilmente y luego a partir de aquí le podemos dar la forma que queramos, ¿vale? Pues lo podemos dejar rectangular, lo podemos cortar en triángulos y a la presentación la que le queramos dar. Al gusto de cada uno. Simplemente queda muy bien, se podría calentar directamente al microondas o al horno, pero queda muy bien hacerle un rostido en la plancha. Ajá. Y es lo que le vamos a hacer nosotros. Muy bien. ¿Vale? Vamos a hacerle el rostido junto con el ciervo. Ah, genial. Entonces vamos a cortar también, aquí tenemos el ciervo que lo hemos enrollado con papel film con la finalidad de que nos quede un poco con forma, una forma cilíndrica. Entonces simplemente, esto sería una ración de menú, ¿vale? De unos 100 gramos aproximadamente. Ajá. Y lo que vamos a hacer simplemente es marcarlo en la plancha con un poquito de aceite y sal, ambas cosas. ¿Las dos cosas al tiempo? Las dos cosas al tiempo, ¿vale? Entonces le ponemos un poquito de aceite, que esté bien caliente la plancha para que se le forme una buena costra al ciervo. Para sellarlo, ¿no? Para sellarlo, exactamente, y que los jugos queden dentro. Y con el pan hay que tener cuidado porque se dora muy rápidamente, ¿vale? Simplemente lo dejamos un par de segunditos y le damos la vuelta. Y al ciervo igual, el ciervo como es una carne de caza va en cuestión de gustos, pero la gente suele gustarle poco hecha. Que se aprecia todavía bastante más todo su sabor, ¿no? Sí, sí, sí. Es cuando le pegas el bocado y, bueno, queda crujiente por fuera, pero por dentro te suelta todos los jugos. Entonces el pastel, como ves, mantiene muy bien la forma. Sí, la noche es perfecta. Terminamos de marcar el ciervo. El ciervo le marcas por todas las caras, ¿no? Por todas las caras. Luego, si quieres que esté un poco más hecho, pues lo puedes dejar más tiempo en la plancha o simplemente lo puedes calentar un poco al horno. Entonces lo que conseguimos con el sellado, pues eso, que te mantenga los jugos, que se te cierre toda la parte de fuera y te mantenga los jugos. Entonces, para mi gusto, la carne estaría. Ya estaría, sí. Estaría, ¿vale? Tenemos que tenerla fuera de cámara un tiempo para que se atempere, pero la carne en sí estaría. Eso siempre, ¿no? Antes de meter cualquier carne en la pancha, que esté a temperatura. Entonces, ahí tenemos el plato y, aparte, hemos preparado una salsita de melocotones. ¿Qué es esta? ¿Cómo lo has hecho? Esta simplemente es un caldo de carne, que lo podemos hacer en casa, con huesos de ternera y un poquito de verdura y mermelada de melocotón. A partes iguales. Simplemente, y la mermelada nos va a dar esa textura cremosa, que vamos a naparle un poquito. Y luego, para acompañar, unas lascas de salmaldón, un crujiente de salvia y ya es cuestión de gusto. Le podemos poner un poquito de cebollino al plato, un poquito de algunas flores también de temporada. Ahora en el huerto tenemos pensamientos, por ejemplo. Pues nada, le ponemos una hojita. Y terminado, Fernando. Pues tiene una pinta más que exquisita. Muchísimas gracias, Javier. Pues buen provecho. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Y ahora vamos a ir a por otra carne, ¿no, Javier? Pues sí, Fernando. Ahora vamos a preparar un plato que tenemos en carta, que es un plato que la verdad es que es muy cotidiano, un plato muy de casa. Pero aquí lo que hacemos un poco es innovar. Simplemente lo que hacemos es que lo vamos a filmar, lo vamos a hacer con forma cilíndrica, pero luego los ingredientes son iguales que cualquier ama de casa o amo de casa, podemos decir. Y eso... Pueden hacer, ¿eh? Sí, perfecto. Entonces vamos a empezar primero con la salsa, que va a ser la salsa en pepitoria. Para ello vamos a emplear la cebolla, un poquito de ajo, unas hebras de azafrán, almendra, que hemos tostado previamente en el horno, pan tostado, que es este mismo pan, y luego un poquito de tomate. Nosotros le ponemos el tomate, lo cual nos caracteriza un poco y nos diferenciamos de lo que es la receta tradicional. Tenemos también un poquito de vino blanco y mojaremos con el caldo, con un caldo de ave. Muy bien. ¿Vale? Que tenemos que tener elaborado previamente. Eso para la pepitoria, nuestro pollo de corral, ¿no? Esto para la pepitoria, ¿vale? Y luego para el pollo... Mira, Fernando, lo que tenemos aquí. Sí, qué maravilla. ¿Eh? Es un pollito, ¿eh? De corral. Los hay mucho más grandes, aunque parezca mentira, los hay mucho más grandes. Tiene un tamaño ya considerable, ¿eh? Pero el color ya le delata un poco, ¿verdad? Le delata el color... Es lo que hablábamos antes. Podemos hacerlo en casa con un pollo normal, ¿vale? Este pollo se caracteriza porque tiene más grasa, está suelto en el campo, otro tipo de alimentación, pero podemos hacerlo con un pollo normal y corriente, ¿vale? Entonces, lo que le vamos a pedir a nuestro carnicero, o hacerlo nosotros en casa, si tenemos maña, es que lo deshueses. ¿Vale? El deshuesarlo de una sola pieza. Entonces, al deshuesarlo de una sola pieza, nos queda así, ¿vale? Y aquí sí que vemos las grasitas, que es como el DNI de un pollo de corral, ¿vale? Entonces, aquí tenemos las dos pechuguitas y aquí tenemos los dos muslos. Sería la misma presentación, simplemente que aquí viene deshuesado. Y esta es la elaboración final, pero aquí ya llegaremos, ¿vale? Muy bien. Vamos a empezar con la salsita. Para ir ganando tiempo, que en cocina es importante, ¿no? Sí, sí, sí. En cocina, mientras estamos con una cosa... Hay que hacer otras en cuenta. Hacemos otras, ¿vale? Entonces, ya para avanzar un poquito, hemos puesto la cebolla, hemos puesto el ajo y hemos puesto el aceite. ¿Vale? Ya, si podéis observarlo, está caramelizado un poco, está bien pochadito. Y ahora, a continuación, lo que vamos a hacer es añadirle la almendra. La almendra, que también la has tostado antes, ¿no? La almendra la hemos tostado un poquito. Ya la venden también tostada, pero bueno, nosotros la compramos cruda y la tostamos un poquito al horno. Bueno, siempre que hagamos cualquier sofrito, pues cada vez que añadamos un ingrediente, es bueno dejarle reposar, ¿no? Que cueza y que suelte todos los jugos. A continuación, lo que le vamos a echar es unas hebras de azafrán. Que le va a dar color y le va a dar sabor. Sabor. Hay un truquito, ¿vale? Que es que lo puedes poner entre papel de plata y meterlo unos segunditos al horno y se va a tostar. Ah. Entonces, al tostarse, suelta más aroma y más sabor. Qué bueno. Vale, es un truco que... Pues truco facilito, pero interesante. Nosotros ya lo tenemos preparado con anterioridad y le echamos 4 o 5 hebras de azafrán. Una vez que tenemos ya todo bien pochado, le añadimos el vino blanco. Y dejamos que se evapore el caldo. Que se va a probar el alcohol. Una vez que se ha evaporado el alcohol, le añadimos el tomate. El tomate. Que ese sí que es el toque diferencial, ¿no? En tu caso. Sí, aquí se lo ponemos. Y luego, seguidamente, le vamos a añadir el pan que hemos tostado con un poco de aceite de oliva y unos dientes de ajo. Se lo añadimos todo. Y cubrimos con el caldo de ajo. Y ahí ya. Aquí ya dejamos nuevamente que reduzca el jugo, que se mezclen todos los sabores y todos los aromas. Y una vez que lo tengamos, directamente a triturar. Con la Thermomix o con el brazo de mano, sin ningún problema, lo trituramos. Lo trituramos y nos va a quedar una cremita como esta. Aquí la podéis ver, ¿vale? Aquí podemos apreciar el colorcito que le da el tomate. Un poco también de almendra tostada. Y ya tenemos la salsita preparada. Es muy rápida, es simple. Simplemente dejamos que se cocinen todos los ingredientes. Trituramos. Y nos queda una salsita. La textura se la vamos a dar con la cantidad de caldo. Vamos triturando primero lo sólido. Y luego le vamos añadiendo caldo hasta que tengamos la textura que cada uno desee. Pues entonces ahora vamos a pasar a la elaboración del pollo. Muy bien. Entonces, como hemos dicho, tenemos ya el pollo totalmente deshuesado. Le hemos quitado todas las plumas importantes. Y lo vamos a pasar aquí a la tabla. En la tabla simplemente le vamos a poner unas verduritas. Vamos a reñalar el pollo de verduras. Empezamos con la zanahoria. Le hemos puesto un poquito de zanahoria, un poquito de puerro y le vamos a poner el bacon. Le va a dar un poco de intensidad y un poquito de sabor. Como después lo vamos a enrollar, Fernando, puede ser aleatorio la forma en que se distribuyan. Y ahora el bacon. Es un plato muy agradecido, ¿eh? Es un plato económico, rápido de elaborar, fácil, pero que sorprende mucho por la presentación. Y por el sabor, ¿no? Y por el sabor, evidentemente. Le vamos a poner un toque de pimienta negra molida. Y un poco de sal. Y ahora lo que tenemos que hacer simplemente, como hemos visto en el resultado final, lo vamos a aliar. ¿Vale? Le volvemos a dar forma. Le vamos con mucho cuidado siempre intentando presionar bien para que selle bien luego al final, ¿vale? Pues una vez que lo tenemos así, Fernando, tenemos dos opciones. O utilizar una cuerda para abrirlo o directamente, lo que utilizamos mucho porque es más rápido, el fil de cocina. Así que vamos a borrillo. Venga. Vale. Este fil de cocina, cuando vayamos a comprarlo, tenemos que informarnos de que aguante altas temperaturas. Especial para... Es especial para cocina, ¿vale? Entonces, simplemente, lo que vamos a ir haciendo... Es un rulo, ¿no? Es un rulo. No tiene mayor complicación. Vamos haciendo un rulo, teniendo la precaución de cerrarle los extremos, ¿vale? Le cerramos y seguimos liando. Entonces ya aquí... Ese ya está sellado. Ese ya está sellado. Y con este, lo mismo, ¿vale? Lo sellamos. Y ya cuando lo tengamos bien... Aquí está. Aquí está, preparado. Bueno, simplemente ahora lo metemos al horno a 160 grados durante 45 minutos. ¿Rápido? Rapidito. Unas recetas rápidas, fáciles y económicas. Así que vamos al horno. Muy bien. Lo ponemos a 160 grados durante 45 minutos. Ahí está. Y finalmente, tenemos aquí el resultado. Es lo que os comentaba antes, ¿vale? Es importante que el fil que compremos o que tengamos... Aguante bien. Aguante bien el calor. Porque si no, se nos puede fundir, se nos puede pegar con el alimento y no es el resultado que queremos. Y el plato de antes no lo haría. Entonces, ha reducido y yo te voy a dar un corte para que veas el resultado. Luego de aquí, pues evidentemente se raciona en cuatro, en cinco raciones, cuestión de gusto, cuestión de hambre. Nosotros lo vamos a cortar por aquí. Y aquí puedes ver el resultado. Tenemos la zanahoria, tenemos el puerro y por aquí podemos ver el bacon. Ha quedado compacto, se ha fusionado con su propia grasa. Que casi lo podríamos tomar ya en fiambre, ¿no? En fiambre. Lo podemos cortar con cuchillo, lo podemos ver en la corta fiambre, como queramos. Luego la elaboración depende de cada uno. Al gusto. Y ya simplemente vamos a proceder al emplatado. Pues manos a la obra. La verdad es que tiene una pinta magnífica. Colorido. Y aroma. Y aroma. Pues aquí tenemos el platito. Y vamos a ver. Mira. Aquí podemos ver, esta es la gelatina que ha soltado la cocción, que la podemos utilizar luego a la hora de hacer la salsa. Ajá. Así aprovechamos también. Todo. Aprovechamos todo. ¿Vale? Aprovechamiento, esto es el jugo que suelta el pollo a la cocción. Pues ya tenemos aquí nuestra ración. La ponemos aquí. Y el resultado de nuestro primer trabajo, que está aquí. Un poquito de salsa. Y luego, como ya tenemos las verduritas, Fernando, lo que vamos a hacer nosotros, que tenemos aquí escondido, es ponerle unas patatitas crujientes. Unos chips de patatas. Todo cuestión de gusto, ¿eh? Podemos seguir poniéndole un poquito de más verdura, en tempura, como queráis. Eso cada uno también como le guste. Cada uno como le guste. Un poquito de aceite de pimentón. Y las flores. Y las florecitas del huerto. Para terminar. Que esto si es que sales, lo coges. Y esto, ¿no? Esto lo coges. Aquí tenemos la suerte de que tenemos un huerto. Y un jardín magnífico. Que nos aporta todo esto, Fernando. Pues es una maravilla. Aparte de color, pues todo se come, ¿no? Todo es comestible. Nosotros siempre que ponemos algo en el plato, tiene que ser comestible. Pues... Pues aquí tenéis la presentación, el plato final. Buen provecho. Mil gracias, porque nos has enseñado a hacer una receta de toda la vida con una pinta extraordinaria. Desde luego, que también se come por los ojos y por todo. Un placer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!